No es para jugar con un hacha, yo tengo el hacha en este caso. No, la verdad... Te das más entregado que... Y lo tenés que esperar... Y encima del otro lado son todos players, no son... Si fueran vos, bueno, pero son todos players... ¿Qué le vas a ganar con un hacha? Sí, lamentablemente los tenés que esperar... Acá adentro ponemos... ¡Ah, boludo! La Rey se me desquillaba... ¡Qué broma! Me cagó, ¿con qué me mató, boludo? Con el nuchaco... Me la puso en el medio de la jeta... Con el nuchaco nunca me... Y bueno, te tengo que matar con la ametralladora... Está esperando ahí donde... Reviví... ¿Dónde está el coso de depósito? ¿Dónde está el coso de depósito? ¿Dónde está el coso de depósito? ¡Ah, boludo! El chaco me gana siempre... El cacique... Pero bolvete entonces... Enem... ¡Ah! ¡Mate a uno y me mataron! Por lo fin me lo maté a una vez al cacique boludo He pedo una hechaza Toma Que cacique perro Bueno, aún así vamos ganando, serán los otros que están con las metralletas Toma, metete el hacha en el culo hijo de puta Yo también puse el hacha En la nuca le pegue el tortazo Me dejé la cabeza en la cabeza Lo mejor son los guantes, yo por ver ahora estoy subiendo Estoy subiendo el hacha ahora, pero los guantes yo lloro de la risa boludo No lo saci de 이걸 el rato No, no, no. No, no no, 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 no. ¿Bien? El planterizante No hay agenda No hay Me llores Oh! ¡Que soy de la raa! ¿Cómo me cago el puto este del hacha? Tenía corriendo atrás mío, corneta Escuché los pasitos Aguante el cacique Porque se te la aguanta, se te queda parada ahí, eso me cae Te gano todas las veces, pero me gusta que hagan ese Ese que te agarra con la metralleta de atrás no me gusta nada Ay, como me cago el puto Ese es el chaco de otra que viene con la metralleta Te gana bien el chabón, a mí me gusta Uno me agarra de atrás con la metralleta, boludo, no seas puto A ver, este es Troll Toma, burro, toma A vos te mato como vos Ah, me pasé de largo, hijo de puta Ahí está, mate el cacique Uy, no me dio tiempo de dejar la placa, muy bien ¿Qué hay pidió a ese hijo de puta? Trasca el buzo, ese también me caí bien y no lo usé más yo Es muy grandote, pero bueno Para los multis tan buenos Ah, ya me paro No, no me hagas eso, robochito No me cagas el golpe de objeto ese Contact with enemy Contact with enemy No me puedo creer boludo vi un tiro de bril a puta madre Por neta ese gacho ¿Qué es ese payaso tío? Me quise dar y encima no le digo a la motorexeta, más resentido me quedé Ah, me mataste pero eso te hizo extraño Ah, no te maté Ah, pará, boludo, oh, el perro chocó Ah, que puto, me cago matando justo en el punto, boludo, amaneció... Uy, le quedan uno a ellos Que perro de los huevos, tío Ah, perdimos Pero bueno, sumamos puntos me parece Bueno, a ver si me voy a morfar Dale, bueno El cacique, abate, le voy a arruinar Este, por cierto Si, 17 pero maté un par con la cosa esta Ya, ya, repoco, a ver Yo maté solo a uno de la motorexeta A ver Bueno, guerra de clanes, 10 de 10, por lo menos, tío Pongo 10 partidos 146 puntos, o sea, ¿cuánto es? Maté 14 y medio Jajaja Que bolasero que sea Bueno, ahora sí Dale, listo, boludo, boludo Lo digo Lo vemos, chao Chau, chau Guadalupe Guadalupe A ver ¿Eres de nuevo Sí A ver Es Set Guadalupe Ve